Hola amigos bienvenidos a cuerdaabierta.com yo soy Tano Lunguitano y en este vídeo aprenderemos a tocar el tema de los Beatles Day Tripper es un tema sencillo si hay que aprender el disco principal que estaba tocando recién y luego vamos a aprender la progresión de acordes que tiene varios acordes con cejilla así que bueno con práctica seguramente va a salir vamos a ver esta lección bien vamos a ver cómo se toca la primera parte del tema que sería el riff principal que también lo toca en el verso sí lo vamos a tocar obviamente por partes empieza la canción simplemente con la sexta cuerda del aire si tocamos la sexta cuerda del aire luego vamos a ubicar el dedo dos es muy importante aquí la ubicación de la mano sin que la mano se mantenga en este cuadrante digamos lo vamos a mantener aquí la mano y vamos a tratar de respetar los dedos que le voy diciendo porque de esta forma se toca la escala en este caso la pentatónica de mi menor bien entonces la primera nota va a ser un mi al aire la sexta cuerda al aire luego con el dedo dos lo vamos a ubicar en el tercer traste sexta cuerda que vamos a tocar ahí también y vamos a tocar el cuarto traste sexta cuerda con el dedo tres quedaría de esta forma bien luego vamos a bajar de cuerda vamos a ubicarlo en la quinta cuerda y vamos a tocar en el traste dos y la quinta cuerda con el dedo uno quedaría de esa forma la siguiente nota va a ser también en el traste dos pero en la cuarta cuerda y la vamos a tocar también con el dedo uno pero no tiene que sonar cortada si no tiene que sonar sino que con el dedo uno vamos a hacer como un rol para abajo ese movimiento del dedo como que debrarle un poco el dedo para que se une la la cuarta cuerda ese movimiento tenemos que hacer con el dedo uno se deberían practicarlo de tocar segundo traste de tocar quinta cuerda sexta cuerda quinta cuerda sexta cuerda entonces ahí sería esta forma luego tocamos cuarta cuerda del aire ¿si? cuarta cuerda del aire luego tocamos nuevamente con el traste dos quinta cuerda con el dedo uno y con el dedo tres en el traste cuatro en la cuarta cuerda entonces ahí quedaría esta forma luego volvemos a tocar en el traste dos quinta cuerda con el dedo uno y aquí podemos optar por tocar hacia el traste cinco con el dedo cuatro o voy a tocar la cuarta cuerda del aire que es la misma nota es el re ustedes fíjense cual le queda más cómodo y luego tocamos en el segundo traste cuarta cuerda y vuelve a tocar el riff de todas formas lo pueden hacer ¿si? con la cuarta cuerda del aire o si no y vuelve a empezar entonces completo y lento quedaría esta forma fíjense que ahí fui variando entre el dedo cuatro y la cuarta cuerda del aire para que ustedes deciden después cuál les conviene obviamente que llega a una cierta velocidad pero ese sería el riff principal cuando entra a cantar también sigue haciendo el riff en ese caso creo que George Harrison sigue haciendo el riff y John Lennon toca los acordes los acordes son muy simples ¿si? pueden tocar mi siete mientras va cantando la primera parte un, dos, tres, cuatro dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cambiamos a la siete ¿si? sigue la siete lo ubicamos con el dedo dos traste dos cuarta cuerda y el dedo tres traste dos en la segunda cuerda y suena desde la quinta cuerda ¿si? y volvemos al mi lo que sí bueno cuando hace el la la otra guitarra pasa a ser el riff en la que es exactamente lo mismo solamente que bajamos todo una cuerda si bajamos todo el riff una cuerda sería esta forma ¿si? le va a ser medio complicado si le quieren cantar y tocar el riff a la vez por eso yo le digo que por ahí pueden empezar a tocar los acordes ¿si? entonces las vueltas serían cuatro vueltas en mi dos vueltas en la y dos vueltas en mi y luego va a cambiar de acordes ¿si? un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro cambio la un dos tres cuatro un dos tres cuatro vuelve a mi un tres cuatro un dos tres cuatro y ahora si cambia que sería como la parte del estribillo cambia a fa menor ¿si? fa menor con sejita lo vamos a hacer ubicando el dedo uno en el traste dos seleccionando todas las cuerdas y ubicamos el dedo tres en el traste cuatro en la quinta cuerda y el dedo cuatro en el traste cuatro en la cuarta cuerda y acá hacemos cuatro vueltas de fa sería de esta manera luego cambiamos a la mayor que también lo podemos hacer con sejita o sea ubicamos este dedo en el quinto traste hacemos el mismo acorde que estábamos haciendo recién pero agregamos el dedo uno el dedo dos perdón en el traste seis en la tercera cuerda eso es muy importante para que se haga mayor y hacemos una vuelta de cuatro luego hacemos la bemol al cual simplemente tenemos que mover un semitono toda la mano y ahí tenemos la bemol luego hacemos re bemol mayor al cual simplemente tenemos que bajar hacia este acorde lo podemos hacer con de esta forma ubicando el dedo uno haciendo una sejita y estos tres dedos aquí desde la cuarta hasta la segunda cuerda o si no hacerlo de esta forma haciendo una sejita también con el dedo tres pero es ese acorde y luego hacemos una vuelta de cuatro acá y lo movemos todo un tono para atrás para hacer el acorde decimator y hacemos una vuelta de cuatro acá también entonces completo quedaría de esta forma un dos tres cuatro un dos tres cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y luego vuelve obviamente a hacer el riff Seguramente si lo cantan se van a dar cuenta Vienen los cambios de acordes Y esas serían todas las partes de la canción Falta una parte que es la parte del solo de guitarra Que se queda en el acorde de sí Varias vueltas ahí Y hace un solo de guitarra Y también hace el riff de aquí También hace el riff de esta forma Hace el riff en el sí Que es un poco complicado Por eso digo que se queden en el sí directamente Cuando escuchen la canción Y vengan las partes de solo Se quedan varias vueltas en sí Y ya se van a dar cuenta cuando vuelve al Digamos, para ser principiantes Yo recomendaría aprender el riff Luego hacer el verso tocando los acorres Mi7 y la7 Y luego esta sección de Fa menor La mayor La bemol Do bemol Re bemol Y si Bien amigos, espero que les haya gustado el video Si les gustó no duden en dejarme un comentario O una pregunta Si no entienden alguna parte Con gusto les responderé Y no se olviden de hacer clic en el link Que aparece en la descripción Para poder acceder a un mini curso gratuito En video Y también para descargar un reporte Que tiene acordes abiertos También contiene la escala pentatónica Y cosas que les va a hacer de mucha utilidad Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Rock and roll 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 Rock and roll